Te crees que no me doy cuenta Cuando la miro y te miro Del brillo de tu mirada Cuando te habla el oído Cómo has tenido el coraje Mira lo que has conseguido Que me traicione una amiga Y traicionar a tu amigo Cómo poder explicarte Lo que ha pasado conmigo Que estoy sintiendo por alguien Lo que jamás he sentido Esto no es culpa de nadie La vida me ha sorprendido Hoy alguien supo escucharme Como tú nunca has podido Ella está jugando contigo y conmigo Quiero explicarte lo que me ha ocurrido Lo que dio tu explicación Esto que ella me ha hecho no tiene perdón Ella te va a engañar como engañó a tu amigo Entre ellos ya estaba todo perdido Lo que ella ha hecho se llama traición Esto no hubiera pasado Si yo lo hubiera sabido Quise contarte mil veces Pero jamás me has oído ¿Cómo podía imaginarme? Como podía imaginarme Era mi amiga y tu amigo Si tú no lo has visto antes Fue porque no lo has querido Ella está jugando contigo y conmigo Me siento libre como nunca he sido No quiero tu explicación Esto que ella me ha hecho no tiene perdón Ella te va a engañar como engañó a tu amigo No es lo que piensas, no me has comprendido Lo que ella ha hecho no tiene perdón Lo que ella ha hecho se llama traición Por una vez en la vida Escucha lo que te digo No es a ella quien amo Esa persona es mi amigo No es a ella quien amo Ven aquí, quiero decirte algo A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ve y dile ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente Si quiere tu amor ¿Para qué? A esa que cuando está contigo Va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas Y siempre está dispuesta A esa, a esa de ti dile tú Que venga Esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa, a esa que te hace hablar Que recoja tu mesa Que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga Que venga, que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Que no te seas capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de ti dile tú Que venga Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo Ese hombre Ese hombre Solo vino a ocupar El enorme vacío Que en ella tu amor dejó Cometí mil errores Descuidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir Sin su amor Tienes que olvidarla Tienes que olvidarla Aunque te haga daño Tal vez a su lado ahora sea feliz Compréndelo Sé muy bien lo que sientes Pero voy a decirte lo que ella me habló Cuéntale que estoy muy bien Que fueron muchos años de soledad Que ella nunca podría volver con él Convéncela No lo puedo hacer Convéncela Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Sé que le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que le mintió Ese hombre Se nota que la quiere La he visto tan cambiar Está mucho mejor Tú lo sabes Y por eso te duele Él ha puesto en su vida Una ilusión Si pudiera hablarle Sé que él comprendería Yo le haría saber Que ella está junto a él Por dolor Ya no te engañes Ella lo quiere La vida La vida da solo una oportunidad Acéptalo Aunque sé lo que sientes Yo tengo que decirte Lo que ella me habló Cuéntale Cuéntale que soy feliz Que a veces me da pena mirar atrás Pero no tengo miedo Quiero vivir ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti ¿Cómo pudo cambiar? Dile que hoy Hoy he vuelto a querer Que alguien necesita Por ti mi amor Que con pequeñas cosas Me ha hecho bien Ese hombre robó No fue culpa de él Ese hombre robó Ese hombre No quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo No lo dudes Es tu amigo Y te quiere Porque ese hombre Ese hombre Soy yo Perdón ¿Nos conocemos de algún lado? Creo que no Se le nubla la razón Late fuerte el corazón Cuando ella está con él No existe nada Y aunque puede presentir Que este cuento tiene fin Vivirá hasta el final Su cuento de hadas Él se encarga de mis culpas Mis angustias y tristeza Se apodera de mi cuerpo De mi alma y mi cabeza Cuando lo veo Yo me siento otra persona Soy tan feliz Que nada temo No me importa Cuando lo veo Yo me olvido de la gente Soy diferente Cuando lo veo Cuando lo veo No vive más En el pasado Vuelve a sentir Lo que pensó Estaba acabado Cuando lo veo Ella ve el mundo De otro modo Tiene ganas de todo Él se mueve por su amor Ella ama su pasión Su ternura y juventud Son un milagro Pero él sabe la verdad Que en su vida hay alguien más Y la quiere retener Siempre a su lado Me pregunto Me pregunto qué haría Si volviera tras la vida Y con veinte años menos Sé que yo me atrevería Cuando lo veo Yo me siento otra persona Soy tan feliz Que nada temo Nada importa Cuando lo veo Yo me olvido De la gente Soy diferente Cuando lo veo No vive más En el pasado Vuelvo a sentir Lo que pensé Estaba acabado Cuando lo veo Cuando lo veo Ya ve el mundo De otro modo Tengo ganas de todo Cuando lo veo 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 Creo que nos conocemos, ¿no? Creo que nos conocemos, ¿no? Ya no voy a pedirte una flor Ni a decirte que pegues la vuelta Ya no voy a rogar por amor La que tanto logó La que tanto logó Está muerta No soy la misma de ayer Y que te ha hecho cambiar Que me canse de querer A quien no me sabe amar Nunca más Nunca más volveré a enamorar Nunca más volveré a enamorarme A pedir por favor Que me quieran Sé que piensas que he sido el culpable Eso ya lo dirá Tu conciencia Nunca más volveré a enamorarme De quien no sepa amarme De veras Pero tú también te equivocaste Sí, buen darle mi amor A cualquiera Ya no quiero que me hagan sufrir De ahora en más De ahora en más Viviré a mi manera Hoy prefiero estar sola y vivir Que por alguien morirme de pena No soy la misma de ayer Y yo que puedo esperar Que a otra pobre infeliz Puedas volver a engañar Nunca más volveré a enamorarme A pedir por favor Que me quieran Sé que piensas que he sido el culpable Eso ya lo dirá Tu conciencia Nunca más volveré a enamorarme De quien no sepa amarme De veras Pero tú también te equivocaste Sí, buen darle mi amor A cualquiera Creo que nos conocemos, ¿no? Creo que nos conocemos, ¿no? Desde que te fuiste Me siento tan sola Me siento tan triste Me siento culpable De haberte perdido Me siento cobarde Por no estar contigo Mi vida está en pausa Desde que te fuiste Me mata Me mata la pena Me mata el vacío Y lloro Cuando digo tu nombre Y nadie responde Me acuesto Y lloro Y me quedo dormida Abrazada a tu ropa Recordando todo Tuve miedo a quererte No supe ser fuerte Y te dejé solo Y lloro Y lloro Porque no se dio cuenta Hasta que él ya no estaba Cuanto lo quería Porque él enseñó Que se puede volver A soñar cada día Porque si ella volviera A encontrarlo de nuevo No lo perdería Reconozco Reconozco que la culpa Ha sido mía Que te amaba Pero yo Lo presentía Que te irías Para siempre De mi lado Y al final Sería yo La que sufría Pero ahora Que el tiempo Ha pasado Yo te extraño Y me arrepiento Cada día Y lloro Cuando digo tu nombre Y nadie responde Me acuesto Y lloro Y me quedo dormida Abrazada a tu ropa Recordando todo Tuve miedo Tuve miedo a quererte No supe ser fuerte Y te dejé solo Y lloro Porque no se dio cuenta Hasta que él ya no estaba Cuanto lo quería Porque él enseñó Que se puede volver A soñar cada día Porque si ella volviera A encontrarlo de nuevo No lo perdería Y lloro 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 Cuando digo tu nombre Y nadie responde Me acuesto Y lloro 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 Porque quiero quedarme A vivir junto a ti Para toda la vida No lo perdería Quiero que nos conocemos, ¿no? Tengo te juro De la vida Por ti Pero la vida Pues esto Puedes hacer Tengo un poco Que se va a la vida Si, es que yo Que quiero No hay No hay Que se va a la vida Ni No hay No hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir Y al descubrir que era todo una gran fantasía Volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Estás mintiendo, ya lo sé Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Me encerraste en una cárcel toda tu vida Me robaste la juventud Perdóname por no dar las gracias Mañana voy a empezar Una nueva vida Sin miedo de lo que nadie pueda decir Jamás volverás a verme Aunque me lo pidas Te juro Solo con eso ya soy feliz Trataré de recuperar lo que he perdido Viviré Viviré como si la vida fuera a acabar Todavía estás a tiempo Vuelve conmigo Todavía estoy a tiempo para escapar Mañana voy a empezar Mañana voy a empezar Una nueva vida Mañana voy a empezar Mañana voy a empezar Una nueva vida Sin mí no podrás estar No voy a empezar No voy a empezar Jamás volverás a verme Aunque me lo pidas Te juro Solo con eso Ya soy feliz No eres capaz Ni siquiera de dar un minuto de amar Tu estúpido orgullo ha hecho creerte un ser superior Que no necesita de nada ni nadie Que lo haga sentir Que piensa que sabe todo de la vida Y no sabe vivir No pido ni debo dar cuentas a nadie Yo soy como soy La puerta está abierta La puerta está abierta Te vas o te quedas Es tu decisión Tú eres de esos que creen que hablar fuerte es tener la razón Eres un cobarde, pequeño, inseguro Hombre de cartón Y tú te crees Valiente Porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte quieres escapar falso amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees Eres valiente Y te tiemblan las piernas cuando una mujer Te pide lo que no tienes No quiero escucharte Ya ha sido bastante Soy yo el que me voy Veremos ahora que te quedas sola Si sirvo o no No me hagas reír Termina la farsa Eres un mal actor O no te das cuenta Que hasta para irte Te falta valor Y tú te crees Valiente Porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte quieres escapar falso amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas cuando una mujer Te pide lo que no tienes Valiente Porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte quieres escapar falso amante ardiente Dices que vives pensando tan solo en hacerme feliz Y que darías la vida si fuera preciso por mi Que si no estoy a tu lado las cosas no tienen valor Y que no hay en el mundo un amor parecido a mi amor Ahora Dímelo delante de ella No me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella Si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella Deja ya de fingir Créeme una vez más Dímelo delante de ella Casi no voy a seguir Ahora Dímelo delante de ella Sabes muy bien que por ti yo he cambiado mi forma de ser Y que he llegado a hacer cosas que no había hecho hasta ayer Que no soy más que el reflejo de aquello que tú quieres ver Y que a mi lado tendrás todo cuanto tú quieras tener Hoy ha llegado el momento de darle un lugar a mi amor Deja ya esas palabras y si es que aún te queda valor Ahora Dímelo delante de ella No me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella Si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella Deja ya de fingir Créeme una vez más Dímelo delante de ella Que así no voy a seguir Ahora Dímelo delante de ella No me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella Si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella Deja ya de fingir Que no me eche la culpa De su fracaso contigo Dile que sea valiente Y busque en ella el motivo Que sabes tú de mi vida Quién eres para juzgar Si tú lo hubieras amado Él no estaría conmigo No anda buscando cariño El que se siente querido Si aquí ha habido un culpate Solo tú y yo lo hemos sido Esto no hubiera pasado Si ella no hubiera querido Que no me eche la culpa Y que nos deje en paz Yo soy la misma de siempre Tú para él lo prohibido Vamos a ver lo que siente Cuando te haga lo mismo No fui yo quien te ha dejado Fuiste tú quien lo perdió Tú también vas a llorarlo Cuando encuentre un nuevo amor Esto ya está terminado Ella no es mejor que yo Lo que yo amo es sagrado Solo me lo quita Dios Que no me eche la culpa De su fracaso contigo De nada sirve explicarle A un corazón que está herido Cuando él te cambie por otra Así vas a acordarte de mí No vayas a equivocarte Eso no pasa conmigo No anda buscando atenciones El que está bien atendido No fue él quien te ha dejado Fuiste tú quien lo perdió Tú también vas a llorarlo Cuando encuentre un nuevo amor Esto ya está terminado Ella no es mejor que yo Lo que yo amo es sagrado Lo que yo amo es sagrado Solo me lo quita Dios Que no me eche la culpa Yo mañana se lo dijo Que no le amo ya Le confieso que en su sitio Ahora tú estás He luchado contra la atracción Que tú ejerces sobre mí He tratado de olvidar tu nombre Pero no he podido Sabes que en tus manos está Todo mi porvenir Piénsalo, no te apresures Hazlo por ti Por ti, por mí Yo mañana sé muy bien Lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo Si me sabes comprender Mírame a los ojos Vida mía, mira Dime que me quieres ¿Cómo lo hago yo? Tú no sabes de lo que yo puedo ser capaz Yo mañana se lo digo Que no le amo ya Es un sueño Una pesadilla Que no logro comprender En momentos como el que vivimos Sobran las palabras Mírame a los ojos Mírame a los ojos Mírame a los ojos Mírame a mí, mira Mira Dime que me quieres ¿Cómo lo hago yo? Tú no sabes de lo que yo puedo ser capaz Yo mañana Una nueva vida Quiero empezar Todo aquello que he vivido antes Lo tendré que abandonar Yo mañana No hay mañana Si hoy te tengo aquí Un momento como el que vivimos Sé que nunca tendrá fin Quiero ir a los ojos Mírame a mí Quiero ir a los ojos Mírame a mí Mírame a mí Dime que me quieres Te amo Mírame a mí Tú no sabes de lo que yo puedo ser capaz Yo mañana se lo digo Que no le amo ya Yo mañana se lo digo Que no le amo ya Yo mañana se lo digo Mírame a mí Mírame a mí Mírame a mí Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero no ha ido olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Quién vienes a buscar? A ti Yo estaré ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vente, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta No más te pude comprender Vente, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vente, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que nunca encontré Y aunque descubrí que era toda una gran fantasía volví Porque entendía que quería las cosas que viven en ti Adiós Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Piensa en mí Por eso vente, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vente, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vente, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Por eso vente, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vente, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vente, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Sí, tengo experiencia ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no se lo dice, seré yo esta vez, ¿quién se lo diga? ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Qué lugar ocupo? Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Ya lo sabe, todo lo lamento, sigue con tu vida Perdón, ¿nos conocemos de algún lado? Creo que no Se le nubla la razón, late fuerte el corazón Cuando ella está con él, no existe nada Y aunque puede presentir, que este cuento tiene fin Vivirá hasta el final, su cuento de hadas Él se encarga de mis culpas, mis angustias y tristeza Se apodera de mi cuerpo, de mi alma y mi cabeza Cuando lo veo, yo me siento otra persona Soy tan feliz que nada temo, nada importa Cuando lo veo, yo me olvido de la gente Soy diferente Cuando lo veo, no vive más en el pasado Vuelve a sentir lo que pensó estaba acabado Cuando lo veo, ella ve el mundo de otro modo Tiene ganas de todo Él se mueve por su amor Ella ama su pasión Su ternura y juventud son un milagro Pero él sabe la verdad Que en su vida hay alguien más Y la quiere retener siempre a su lado Me pregunto qué haría Si volviera atrás la vida Y con veinte años menos Sé que yo me atrevería Cuando lo veo, yo me siento otra persona Soy tan feliz que nada temo, nada importa Cuando lo veo, yo me olvido de la gente Soy diferente Cuando lo veo, no vive más en el pasado Vuelvo a sentir lo que pensé estaba acabado Cuando lo veo, ella ve el mundo de otro modo Tengo ganas de todo Cuando lo veo, cuando lo veo Mi video te viene como siempre ¡Gracias! Creo que nos conocemos, ¿no?